¡Qué lindo el Malvinas Argentinas! Perdón, imágenes de archivo. Ah, no, no escuché... Imágenes de archivo. Claro. Pero si tenemos imágenes de archivo, también podemos proyectar hacia el futuro. Ah, le metemos redoblante entonces, vamos. Del pasado al futuro. Porque este es el Estadio Malvinas Argentinas como está proyectado para el año 2030, año del Mundial de Fútbol, donde la Argentina, junto a varios países de Sudamérica, Chile, Paraguay y Uruguay, ha presentado precandidatura para organizarlo. Te clavaron redoblante, te quiero advertir. Muy bien, ahí. Mirá, lo que ustedes observan acá es un Malvinas con techo, platea oeste, cabecera sur, platea este, cabecera... Está todo. No se cambia nada. Es lo mismo. Pero el proyecto lo tienen que presentar a la FIFA para que se acepte la candidatura. Atente al lupo, decía la canción. Atente al lupo, bien. Atente al lupo. Quiero preguntarte sobre algo. Techo, obviamente, adaptable a una estructura sismo-resistente para lo que es Mendoza. Dos preguntas, disculpa, Mema. Dos preguntas para tu sapiencia. Este, este sector... Exacto. Pero que... La fosa... ¿Y aquel sector de allá? Desaparece la fosa. ¿Por qué desaparece la fosa? Actualmente, el Estadio Malvinas Argentinas tiene capacidad para 41.500 personas. Pero, claro, en las cabeceras, en la Popular Norte y Sur, toda la gente va parada. Por estándares FIFA, toda la gente debe ir sentada. Y por estándares FIFA, para un estadio ser mundialista, debe tener un mínimo de capacidad de 40.000 espectadores. Entonces, para que... Lo pasamos por nada, ¿eh? Exacto. Entonces, para que haya 40.000 sentados, hay que ocupar la fosa. Mirá vos qué buen dato. No solo eso. La cancha, el campo de juego, se va a bajar un metro, para que justamente pueda deslizarse. Tenga el perante como la cancha... Vendría a ser como la cancha de River. Exacto. Pero para que el de la fila 25, de esas cabeceras y de esos centrales, ahora te lo vamos a mostrar, alcancen a ver algo. Porque si no, esto, ¿ves? Exacto. El que esté acá, vea en perspectiva el campo de juego. Se baja un metro el campo de juego, se va a cambiar el césped. Va a ser también, según estándares FIFA, un césped híbrido. Va a dejar de ser solamente césped natural. Va a estar mezclado con césped artificial. Y esta es la comparativa. Cómo está el estadio hoy, según el proyecto 1978. Si bien en 2011 se le pegó un refresh, el proyecto es el original. La estructura es la misma. Va a cambiar totalmente para 2030. En la cabecera teníamos 10.000 personas de pie. Acá van a quedar 7.190 sentados. Ajá. En las plateas es donde se produce la compensación. Con aquí la gente ocupando el lugar de la fosa. Allí las plateas van a subir. De 7.800 a 8.000. Muy poquito. Entre las dos, 500 personas. Nada más. Esta es la clave, Ema. Aquí es donde está la fosa del estadio. Por eso se mete más hacia el campo de juego. Y mirá. Este es el nivel actual del campo de juego. El campo de juego va a quedar acá. ¿Ves el verde? Sí, sí. Y este es el nivel actual. Se baja un metro. Sumamente interesante. Sumamente interesante. Esto es un proyecto. Este proyecto es el que se presenta a la FIFA. Si la FIFA, dentro de dos, tres años, cuando se decida la sede del Mundial 2030, decide que Argentina sea sede, bueno, ese proyecto se va a llevar a cabo. Este es lo que vemos por fuera. Hay un proyecto de refuncionalización mucho más amplio. Que tiene que ver con la zona interior, los servicios, cambiar los baños, hacerlo mucho más accesible a personas con discapacidad. Es enorme el proyecto que ha llevado a cabo la misma empresa que construyó el estadio en 1978. Mirá.